Buen amigo es el muchacho, todo bien respetado, con la cara siempre en alto, vendiendo su trabajo Este niño tiene un sueño, lleva que lo ha logrado, usa mucho su dinero, dándose sus lujos caros Le gusta mucho lo bueno, por eso siempre ha luchado, haciendo mejores antro, sin los carros del año Fue querido por amigos y también por su familia, al pendiente está de todo al orden lo que le pida La humildad y sencilla es el que lo identifica, el siempre estará presente cuando alguien lo necesita El aliento tiene de sobra, mi compa León en la rifa Ahí está su cuadradito mi compa Leónel, aquí, deportado por mi compa Bayo Aquí estamos al putazo con usted viejón y vienen cosas nuevas, por ahí unos proyectitos pendientes con usted Primeramente yo es por allá en California, está mi compa Ari Saludos Compa Bayo, compa Río, saludazo ya sabe Saludos por allá para toda la gente de California, espero que le guste su cuadradito, por ahí va un pedacito Vamos a terminar primeramente yo es en esta semana con Bayo Y ahí le va viejón, vamos a estar al pendiente Ahí estamos Bien feliz, si se va Bien feliz, si se va